qué onda bandita bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión tenemos un invitado en el canal coleccioneras noventa está en la casa qué onda amigos cómo están aquí de colecciones noventas qué onda yach cómo estás aquí mira un ratito aquí en el tenguis del auditorio bueno en esta ocasión con jorge vamos a recorrer un rato nos estaba comentando que él quiere comenzar su colección de sonrix de los noventas de tazos de bueno de todo un poco pues entonces el día de hoy el ambiente pues vamos vamos a caminar un rato vamos a conocer este momento más o menos qué es lo que estás buscando para que más o menos estemos ayudándole para no para que va si se te comentó que yo quiero este contrato son los negatazos de que desde sonrix a ver si lo logramos con suerte logramos encontrar yo creo yo pienso yo creo que sí nos vamos a encontrar y bueno vamos a hacer que con sus colecciones y volvamos arrancamos este tipo de muñecos y de transparentes de platito está muy raro de encontrar también muy padres son como que me recuerda mucho a la primaria a la primaria exactamente que digo pues que a veces en la afuera de las primarias en el puestecito pues el señor que tenía ahí los raspados de dulcecitos y traían también muñequitos de esos pero puro de esos puros de plástico así digamos este duro pues transparentes y estaban chidos de pokemon de dragon ball o sea bien chingo así estamos bonito este vale vale pues ya el buen aquí aquí empezó lo bueno luego luego llegando a la auditoria nos encontramos está pegando aquí el pinche solazo pero ahorita ahorita arreglamos eso está abajo para algo refrescante aquí es muy importante también este eso de la famosa la famosa regateada siempre dicen que por ahí pues el no ya estaba pero vamos a ver qué tal se vuelve el buen George acá en la regateada con el vendedor 75 75 75 75 un 60 para que se vaya perfecto un 60 para que para romper el hielo para romper el hielo y y así es así es así es vamos a darle así me pasó también y cada ocho días en la calle lado de chapala casi esquina con vicente santa maría y lo que manejo son colecciones 80 90 a veces algo de los 70 para qué va si ya lo vintage lo mía para que la gente se den una vuelta si para que se den una vuelta por acá casi verlo para que la reconozcan para que me conozcan para que luego pues si quién es asi con el artifaz no se conoce todo la gente exacto muy bien dale perfecto perfecto dale 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 para que le llegan aquí a ya sus colecciones vamos a seguir con la casería con colecciones 90 también bueno amigos pues aquí nos encontramos en otro puestecito aquí del audi de chacharitas pero este tiene un poco más de más de cositas que el anterior aquí ya nos podemos encontrar de videojuegos los álbumes más nuevos de los mundiales el del brasil el de rusia y pues bueno a ver George aquí si hay muchas cosas como se llama aquí hay este giratazos aquí hay muchos de los primeritos los lenticulares de los tiny tunes ¿tienes pepsicar también? ¿pepsicar mira? ah jale ¿te acuerdan de las pepsicar también? que y abajo Marvel ese todo álbum viene en tindisi y abajo está el de Marvel estas son las las cromaditas que venían estas si son las de toda la colección que es del de ahorita de las pepsicar son las más este las más difíciles ahorita de encontrar las más difíciles son las un poco más que se elevan pues un poco más el precio pero de estas solamente son este son cuatro estos son los prismas estos si son más estos son este son nueve son nueve son más sencillos de conseguir estos pero como quiera esto para que valga muy chida la colección bueno mi Doc como ves aquí el puentecito que es lo que te gusta que es lo que más o menos este estas viendo que te las coquitas las coquitas esas eran muy estaban chidas viagarlas que vienen de diferentes este japonés este no sé en inglés y también incluso también salieron en Egipto de los de sabores que la que marcas de la la Fanta sí traen algunos de papilería adentro ajá y se arrumó la que según trae coca adentro real todos dicen que es real quién sabe sí son cosas que no sabemos todavía exactamente y no pienso averiguarlo no sé es que no puedo averiguarlo eso está muy interesante esta coleccionista como encuentro la estás dejando en la es la red 250 el paquete de estas de de Rusia con un álbum de pasta dura está en 180 150 la caja y 50 el álbum ¿chimón? y este me acabo de encontrar este una corcholata de aquí de gokú No sé de qué serie sea, no sé de qué colección sea, pero esta está chida, no la voy a llevar, ya me dio el precio y pues esta es mía. Esta ya la agarré, dije que no venía por cositas, dije que venía por videojuegos, pero bueno, o sea, 1, 2, ve y no se puede resistir. Hola, pues mi nombre es Luis y nos ponemos aquí en el Audi en diferentes calles cada 8 días, ya conocemos al buen Michel y es un buen cliente. ¿Qué tal Giorgio? Bueno, ya tenemos un rato aquí ya caminando en el auditorio, estamos algo cansaditos, algo ya asoleados y bueno, Giorgio, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has visto las compras? ¿Cómo has visto aquí el tianguis? ¿Qué le puedes decir a la gente que viene cerca? ¿Cómo te has sentido? A ver, cuéntanos un poco cómo te haces. Fíjate que bien, desde un inicio se han visto cosas chidas, realmente que hemos tenido suerte, con cosas muy interesantes y pues ya está pegado al calosito y todo y obviamente ya se ha faltado de echar algo refrescante. Es un poco refrescante, pero... Vamos amigos. Y ya bandita, ya es justo innecesario, está pegado el calosito, ya, 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 ya estaba que... ¿Ya hacía falta? Sí, ya me estaba muriendo realmente, está secando dicen por ahí, pero ¿qué tal Giorgio? ¿Saludita? Pues bueno a mí George, saludita y vamos a seguirle dando. Porque nos van a ganar Luchico. Muchas gracias a Colecciones Noventa y a George Dodd, cuando gusten pasar aquí estamos en Michelar Michael. Vale. Gracias. Este jueguito de los Power Rangers, de peleas en 70 pesitos, para la colección acá del Super Nintendo. Quiero clients comunes que honra a disease que sewinan todo el tiempo. «Surimos la gem Kara02» si pueden cerrar, pues lo hacido, como lo ha predeceso a estudiar la serie. Por lo ha före del mar. Esta formación es effective. Establemente la Flecha del Mar. Muchas gracias a todos los captainos, muchas gracias, pues con su recostos. Saludos a la página George Fluke, sígala también, muchas gracias, bien, gracias, bien, hasta luego. Estos, es como me encantan, son los clásicos de aquí, mexicanos de los luchadores, están geniales. Hay otros más grandecitos, más trabados. Lo que pasa es que ese muñeco lo tomaron del molde de Tarzan y ya los artesanos jugueteros mexicanos pues ya le pusieron lo que fue la máscara. Si te das cuenta tiene el cuerpo de Tarzan, con la máscara de luchadores mexicanos de los viejitos. Este, este Gohan, con el, con la espada Z, aquí podemos ver aquí de los, de los aliens, aliens, monstruos. Estos de los Yelokos, estas dos series que para mí fueron las más chidas, creo que fueron las mejores, ¿no? ¿Cuáles fueron las gigantes? Están chidas. Vienen con contenedores y las naves. Están chidas, los bottecoleros. Estos son los bottelexitos que sacaron de Sonrix, que sacó, junto con Panini y Recolino, sacaron unos que eran de Goku, Dragon Ball. El Fenix está, está más, más, más completito, más chingón. Los invitamos pues a su página para que también la sigan. Ahí se pueden encontrar este, varias, varias cositas de las que nosotros estamos buscando. Si en algún momento en el Tiang no lo encuentran, pues aquí le mandan un mensajito. Eh, si tiene esta pieza, la, 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 pues ahí. Él tal vez la tenga y les pueda apoyar. Les traemos juguetes de México cuando están sobre pedido. Algún pedido se los traemos con precios razonables, no exorbitantes. Hoy estamos en precios de coleccionistas, no de revendedores. Y... Surtimos de esta de Reyes. ¡Ja, ja, ja, ja! La que va, pues esto, pues el día de hoy vamos a, así, un poco también. Porque ya, ya, ya nos queda un poco del auditorio. Vamos a recorrerla y vamos a ver que, que nos encontramos con una pequeña cosa más. A ver, vamos a ver. 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 Estamos recorriendo aquí las calles del Tienguis del auditorio. Pues ya nos encontramos varias, varias piezas chidas. No se olvide de suscribirse al canal. Dejar su like. Y lo de la campanita, eh. Lo de la campanita es muy importante para que cuando nos subimos un video, pues ahí luego les desaparezca. Desaparezca. Yo aquí un gustazo está recorriendo aquí el auditorio con este carnalazo. Con elecciones noventas. Y hemos encontrado buenas piezas ya. Yo por ejemplo, yo creo que la... Esta fue la que me gustó por dos, dos cosas de que... Nomás me va a hacer falta ya nomás la... La jefa. Ja, ja, ja. La jefa. Franny, ya vine. Ya nos falta un poquito más. Y que... Fue mi primera regateada. Ja, ja, ja. Fue su primera regateada. Él solo, él solo fue su primera regateada. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que esta va a tener un... Un buen, este... Lugar en mi corazón. Ja, ja, ja. Y como ya pudieron ver, ya... George ya consiguió sus... Unas, dos, tres piezas. Ahorita vamos a ver si encontramos otras más. Y pues de todos modos, pues igual... Yo os invito también para que... Se suscriban a su canal. Para que vean sus videos. George Duke. Chidas aquí, ¿este... Podemos ver aquí en los San en los álbumes Dragon Ball 2 yo creo que nada más llegué a Pokémon de estos de Dragon yo creo que fue el primerito y hasta yo recuerdo que en un álbum se le ponía como calcamonías estaba como la escena y le ponía como las calcamonías ahí que venían ese fue el álbum de Dragon Ball Z2 y aquí hay más álbum mira está uno por acá de Ranma Ran y medio, Digimon este ya no me tocó a mí juntarlo el álbum de ese también es muy un poco difícil de conseguir las estampas porque realmente no hubo mucha producción sobre este álbum las Guerreras Magicas 150 el álbum de Ranma las Guerreras Magicas 2 y medio 2 y medio pero está está casi lleno está como un 90 yo creo que para conseguir estampas de este álbum va a estar un poco difícil pero mira igual es de Panini ese es un buen álbum los álbumes y el beatus y todo también está esa parte de que la papelera en aquellos momentos los estampas de los álbums costaban un peso un sobre con 5 tarjetas hoy en día ya los álbumes nuevos de Dragon Ball traen 5 tarjetas pero te cuestan 20 pesos el sobre 15 pesos los tabs de estos tabs salieron son dos versiones verdad una que son de Animaniacs y otra que son de Disney los Warner y los de Disney son dos colecciones de los tazotes que tu dices exactamente el objetivo es esos de los Animaniacs es el que es como que mi objetivo pero me gustó pero me encontró otra vez así este de Micro Machines 150 150 Micro Machines y miren amigos aquí estamos viendo un Beast Wars Guerra de Bestias Transformers Transformers este juego este juego realmente no salieron muchos este juego lo conseguías en Block Poster lo rentabas primeramente lo rentabas en Block Poster ya después obviamente salió a la venta pero no hay muchas no hay muchas copias verdad es como que muy si casi están saliendo exclusivos para la venta nada mas si hay hay muy pocos de este entonces dices que este lo das en 800 800 y 150 el Micro Machines talía en Fox Kids eran animales y pues obviamente se transformaban pues en robots la caricatura no estaba muy digamos muy buena no pegó mucho pero igual el juego si nos va a servir para la colección y tener este ahora si que mas collitas el Micro Machines pues igual no tenemos vamos a llevárnoslo nos vamos a llevar estos amigos ya hicimos este buen chanchullo y pues siguen para la colección bueno amigos pues ya la verdad es que estamos muy contentos porque el día de hoy aquí en el tanguis del auditorio aparte que estuvimos con el buen George Duke consiguió muy buenas piezas yo conseguí videojuegos y consiguió sus cositas de sonris de tazos y todo eso para que él comience sus colecciones me encantó el recorrido de hoy obviamente pues he echado aquí el controlador con la bandita aquí con colecciones 90 y agradecido aquí con esta colaboración gracias a ti George gracias a ti George por así que pues contactarnos por hacer este video juntos la verdad yo todos estamos contentos y pues bueno que bueno que estuviste aquí pues bueno así que esto esto de las colecciones con George apenas está empezando ahorita hicimos este video y pues tal vez hagamos más por qué no y pues bueno ojalá que les guste amigos y bueno amigos pues ya nos despedimos este no se les olvide dejar su like suscribirse al canal también aquí con el buen George Duke en su canal él tiene videos este más random pero de igual manera pues este vayan a visitarlos dejen su like aquí para los dos y pues bueno vamos a estar haciendo más videos y bajándola chido nos vemos bueno pues amigos pues ya terminamos pero se nos olvidó un detalle que pues bueno le vamos a regalar al buen George estas piezas estas piezas que son de Sonrix un Yeloco y un Taps de los que él estaba buscando y pues bueno mira George estos son para ti te van mira este es pues el que estaba buscando pues es el primero exacto y pues órale por algo se empieza gracias por algo se empieza y pues dale a darle hasta que consigas pues todos y ya los acomodas y que todo se ve chido perfecto mi hermanita este mi hermanita pusiera muchísimas gracias a los 1590 los que me acaban de obsequiar mi primer tazito de los que estamos buscando muchísimas gracias carnal a que no de Kevin mira de los Animaniacs me encantan los Animaniacs le traen acá un cu esta es una calentita japonesa no si es el de Doremon si 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 es para que para que vean George ahí comiencen sus colecciones y pues como les digo pues cuando se empieza y pues órale para que te arranques con con toda la actitud y fíjate esta un hieloquito un hieloquito no pues tira rayadísimo rayadísimo el hielo y muchísimas gracias carnal vale vale este es mi George ayúdame invitamos ya saben colección de noventas y George y Taps venga y 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